Hola, soy Alicia Sanz, maquetista de arquitectura y diseñadora de interiores especializada en contract and retail design. Este tipo de diseños buscan crear productos y servicios para dar una respuesta especializada en el uso de locales de restauración y establecimientos comerciales. Desde que descubrí AutoCAD, es una de mis herramientas favoritas, me permite bocetar en los procesos iniciales y ser más precisa cuando el proceso lo requiere. Su biblioteca incluye objetos inteligentes y funciones específicas para el ámbito de la arquitectura, el diseño de interiores y de producto e incluso en el sector de la ingeniería. Además, es el programa en el que mayor número de profesionales confían para producir sus planos y proyectos en 2D. La versatilidad de sus herramientas y la compatibilidad con otros programas hacen de AutoCAD el software más utilizado en proyectos arquitectónicos e industriales. Y lo mejor de todo es que es un programa muy intuitivo y fácil de aprender. En este Domestika Basic de AutoCAD, que consta de 5 cursos, aprenderás a dibujar cualquier tipo de proyecto. Te enseñaré desde cero cómo crear objetos sencillos, organizar tus planos por capas y optimizar tus proyectos con la creación de grupos y bloques. Para ello, en el primer curso te enseñaré a instalar el programa, daremos un paseo por la interfaz y te enseñaré las diferentes opciones de personalización de nuestro entorno de trabajo. En el segundo curso empezaremos a dibujar con AutoCAD, veremos los diferentes sistemas de coordenadas y las formas de selección de objetos, así como las herramientas de dibujo y modificación y otras muy útiles en nuestro trabajo. En el tercer curso te enseñaré cómo funcionan las capas, las restricciones paramétricas, los grupos y los bloques sencillos y dinámicos. En el cuarto curso te enseñaré cómo insertar y editar imágenes, cómo trabajar con referencias externas y cómo organizar nuestro espacio modelo. En el quinto curso te enseñaré todo lo relacionado con la presentación de planos, veremos cómo crear presentaciones, ventanas gráficas y estilos de anotación para determinar viendo cómo funcionan las lumillas de impresión y cómo publicar y trazar tu proyecto. Al finalizar este basics, sabrás sacar el máximo partido a sus herramientas para trabajar como un profesional. Para realizar este basics, es recomendable que tengas conocimientos de geometría básica, así como un ordenador en el que puedas instalar la herramienta. Este basics está dirigido a todo aquel que quiera aprender AutoCAD desde cero, así como a aquellos que necesiten reciclarse tras las últimas actualizaciones del programa. Diseña de manera rápida y organizada con el software más utilizado en el mercado.